Mi nombre es José Gerardo Contreras Bucando y hoy les voy a exponer sobre los tipos de mantenimiento. Para que los trabajos de mantenimiento sean eficientes, son necesarios el control, la planeación del trabajo y la distribución correcta de la fuerza humana, logrando así que se reductan costos, tiempo de paro de los equipos de trabajo, etc. Lo anterior se define en tres grandes tipos de mantenimiento. El primero de ellos es el mantenimiento correctivo. Se efectúa cuando las fallas han ocurrido, su proximidad es evidente. El segundo de ellos es el mantenimiento preventivo. Se efectúa para prever las fallas con base en parámetros de diseño y condiciones de trabajo supuestas. Y es de último el mantenimiento predictivo, que prevé las fallas con base en observaciones que indican tendencias. Mantenimiento correctivo. Su característica es la corrección de las fallas a medida que se presentan. Acciones en el mantenimiento correctivo. Primero, se deben realizar acciones inmediatas para reencauzar la condición u operación. Una vez iniciada, se debe empezar en cuanto sea posible la toma de decisiones sobre acciones mediatas que conduzcan a la solución del problema. Mantenimiento preventivo. La necesidad de trabajo o servicio en forma ininterrumpida y confiable obliga a ejercer una atención constante sobre el grupo de mantenimiento. Una buena organización de mantenimiento que aplica el sistema preventivo, con la experiencia que gana, cataloga la causa de algunas fallas típicas y llega a conocer los puntos débiles en instalaciones de máquinas. Ventajas del mantenimiento preventivo. La primera de ellas es la seguridad. Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en mejores condiciones de seguridad. La segunda de ellas es la vida útil. Una instalación tiene una vida útil mucho mayor que la tendría con un sistema de mantenimiento correctivo. Y la tercera de ellas es la aplicabilidad. Mientras más complejas sean las instalaciones y más confiabilidad se requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento preventivo. El problema para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para un determinado equipo consiste en determinar estos ciertos puntos. ¿Qué debe inspeccionarse? ¿Con qué frecuencia se debe inspeccionar y evaluar? ¿A qué debe dársele servicio? ¿Con qué periodicidad se debe dar el mantenimiento preventivo? ¿A qué componentes debe asignársele una vida útil? ¿Y cuál debe ser la vida útil y económica de dichos componentes? Inspección. Aquí les presentaremos algunas de las recomendaciones para tratar la inspección. La primera de ellas es todo lo susceptible de falla mecánica y progresiva como desgaste, corrosión y vibración. La segunda, todo lo expuesto a fallas por acumulación de materias extrañas, humedad, envejecimiento de materiales, aislante, etc. La tercera de ellas, todo lo que sea susceptible de fugas, como es el caso de sistemas hidráulicos, neumáticos, de gas y de tuberías de distribución de fluido. Y de por último, los elementos reguladores de todo lo que funcione con características controladas de presión, gastos de temperatura, holgura mecánica, voltaje, etc. Mantenimiento predictivo El siguiente paso en la tecnología de mantenimiento fue la llegada del mantenimiento predictivo, basado en la determinación del estado de la máquina en operación. La técnica está basada en el hecho que la mayoría de las partes de la máquina darán un tipo de aviso antes de que falle. Para percibir los síntomas con los que la máquina nos está advirtiendo, requiere varias pruebas no destructivas, tal como un análisis de aceite, análisis de desgaste de partículas, análisis de vibración y medición de temperatura. El uso de estas técnicas para determinar el estado de la máquina dirá como resultado un mantenimiento mucho más eficiente, en comparación con los tipos de mantenimiento anteriores. Definición de MPT Es un sistema de organización donde la responsabilidad no recae solo en el departamento de mantenimiento, sino en toda la estructura de la empresa. El buen funcionamiento de las máquinas o instalaciones depende y es responsabilidad de todos. Es un conjunto de actividades orientadas a la identificación de pérdidas en procesos empresariales y transformarlas en oportunidades, a través de acciones y recuperación y mejoras continuas ejecutadas por todas las personas de la organización. Objetivos básicos del MPT Árbol de pérdidas Utilizar potencial existente de los activos Pérdida cero Maximizar la confiabilidad de los procesos Objetivos El sistema está orientado a lograr cero accidentes, cero defectos, cero fallas. Pilares del mantenimiento productivo total Los pilares del MPT Mantenimiento autónomo Mantenimiento planificado Mejora enfocada Capacitación y entrenamiento Seguridad y higiene ambiental Mantenimiento de la calidad Gestión temprana y gestión administrativa La historia de este sistema nace en Japón Fue desarrollada por primera vez en 1969 por la empresa japonesa Nipodensu del grupo Toyota Se extiende por Japón durante los años 70 y se inicia su implementación fuera del país a partir de los 80 Seguidamente les voy a presentar las ventajas y desventajas Como ventajas podemos observar que al integrar a toda la organización en los trabajos de mantenimiento se consigue un resultado final enriquecido y participativo El concepto está unido con la idea de calidad total y mejora continua Y en las desventajas podemos observar que se requiere un cambio de cultura general Para que tenga éxito este cambio no se puede ser introducido por imposición Requiere de convencimiento por parte de los componentes de la organización de que es un beneficio para todos La inversión en formación y cambios generales en la organización es costosa El proceso de implementación requiere de varios años La filosofía del TPM Asegura la calidad y tiempo efectivo en ambientes de manufactura, esbelta y procesos continuos Es impulsado por un enfoque hacia la maquinaria basado en el trabajo, en equipo, a todo lo ancho de la compañía Emplea estrategias y preventivas, predictivas y proactivas en la máquina Incrementa el conocimiento y habilidades a todos los niveles Esto fue todo, gracias por su atención prestada